¿Cuál es el objetivo principal que es ganar? La verdad que el objetivo principal que es ganar, no se nos dio el resultado, pero creo que hicimos buenas cosas y yo creo que por las que nos equivocamos, los errores que tuvimos, creo que nos costó esos errores, pero al fin de cuentas creo que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, un partido que sabíamos que iba a ser complicado, Toluca siempre es uno de los equipos en los que el que se equivoque o el que cometa un poco de más errores puede llevarse la victoria, siempre han sido parejos los encuentros contra ellas y cometimos errores en un inicio y nos comieron un poquito esa parte, quisimos remediarlo, buscamos hacerlo, pero no nos alcanzó. Ve este video solo en Flagaplay. ¡Gracias!